Oh, hello, si ya lo se, no hice directo, hice un video Y por que lo hice, porque estaba ocupado y no podía hacer directos, perdón a todos, perdón, 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 perdón Y muy bueno, bienvenidos chicos a otro nuevo video, y hoy vamos a jugar a Free Fire, a ver si nos ganamos unas partidas A ver si podemos hacer un boya ¿Están listos? Comencemos 48, ok chicos, ya estamos acá en el avión y ahora no sé qué vaya a pasar, literal Este, hoy, esperamos que esta la ganemos, primera partida, eh, primera partida, por favor, ganémosla, ganémosla Hmm, ¿para dónde nos lanzamos, men? ¿Para dónde nos lanzamos? Ya, vayamos, vayamos, vayamos ¡Vamos, ya! Aterrizaje de superhéroe, no funcionó, es la primera arma que nos encontramos Ok, vámonos Y acá, un honguito Vamos, 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 recógelo Yo, yo, yo ¿Cuántas veces te encuentras un hongo en campo abierto, eh? Y te lo comes así de la nada, alucinógeno Ok, vámonos Sí, buena, buenísima Hay otro, hay otro, me la quitaron, me quitaron la kill Buena, buena, esa es mía, esa es mía Hacer la del truco, vaya, basta, tío, eh No, no ha funcionado Why are you running? Este, men, pero se fue corriendo ¿Por qué corres, amigo? Ahí estamos Oh, no, nos ha bajado Manuel Manuel, descuida, espera, espera un poco No, 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 no Uy, ¿cómo se pudo salvar esa arma? ¿Cómo se pudo salvar ese vato? Con mi scar No mames, me quitaron, me quitaron el chaleco Oh, buena, buena, GG A ver, vamos, 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 vamos ¿Hay otro? Uy, esa bala pasó Frente de mí, no mames Manuel Manuel Turizo, ya te arreglo Ya, listo Gracias Ok De nada Solo como lo hice Gracias Esto yo antes pensaba que era un panal de abejas Pero ya me di cuenta que era como la cabeza de una espinge de, no sé Oh, viene otro Bien, bien, bien Lo rodeo, lo rodeo Mi P90, bebé Bebecita Vamos, vamos, vamos Vieron qué headshot que le metí, bro Vieron qué headshot Y yo no he recargado Vamos, vamos, vamos Me curo un poco ¿Por qué me pongo una lenda? Bueno, ya, ya, ya Vamos, vamos, vamos Sí, sí, sí Pégale Bien Uno abajo, uno abajo Y este me aguanta Salvo Ok, aguanta Me aguanta Vale, pues Gracias, dice otra vez No, yo Oh, pero porque Es el que la miran No mames Había sacado una granada No mames ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Había sacado una granada Y no me dio Ok, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Acá Ajá ¡Buena! Otra, 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 otra Dale, dale, dale Uy, men Y el otro allá Que no lo veo Que no lo veo Que no lo veo Bueno, no me vio No me vio Ok Otro poco más Dale, dale What the fuck Dale, dale, men Dale Oh my god Viene, viene, viene Viene Buenísima Buenísima Abajo Ha echado ahí Qué desechado ahí Vamos No, otra vez, Manuel Uy, no No ha funcionado Ay, no Qué deleteada nos dieron, chicos Qué mala Un regalo Recibiste un regalo De Lucas Dice Dariel Úsalo Por la eternidad Soy tu mejor amigo Soy mi mascotita Soy Jun Misugi Oh, men Gracias, bro Gracias, gracias Gracias Oh, men Yo sé qué va a salir A ver Y este men What the fuck Anda ahí pavoneando Enfrente De ese avatar Capaz que era un hombre ¿No? Un trapito Vale, vámonos allá Tendrá unos seis años Creo Por la voz I don't know I don't know I don't know Bueno Primero arma Aterrizaje de superhéroe Ya, ¿listo? Busquemos otra ¿Quién escucha noticiero? ¿Cómo lo dice? Es alargue Diecisiete millones De pesos Ah, bueno Así no lo dice Pero bueno Ustedes se entienden Un casco Buena Otro Miren Solo watching Cómo entro a las casas Bueno, así entra Entra el Brian A robar mi casa No, mentira Vámonos Vámonos Ah, ya Ya irieron al primer Men Oh Toretto Ya lo mataron Ya, ya valió ¿Qué nos encontramos? Chalejitos 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 Sí, sí, sí Pa' mí, pa' mí Ya vamos para acá No se alejen Muchos chicos No se alejen Mucho ¿Y cómo es tu squad? Uno Unos 530 metros De ti El otro ¿Por dónde anda? Otro anda como 150 metros Bueno, yo me voy en este No hay nadie Que no ocupe Yo me voy Buena Vámonos Vámonos Solo voy a me conducir Parezco No sé Rápido y Furiosos Rápido y Furiosos Free Fire Vámonos Y si nos encontramos Alguien por acá Arriba La mejor forma De subir una colina Creo que es Dando Como rodeándolo Y subiendo así Para ese cono A ver Te encuentro Dale, sube No sé si me lo quería dar O qué pex Mira pues Dijo el de Larguémonos de acá What the fuck Me ha dado con todo Y el lazo Ay, escucho Escucho balas Escucho balas Escucho balas Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Está en el mapa Dale pues Vámonos Esta cosa no entra Haz tu magia Pero le pasó encima Y no lo mató A mí Se le dio Se le dio Dale Yo quiero tu luz Por favor amigo Amigo ¿Por qué estás muerto Amigo? Ay, le quitó la mochila Ay, vean Esa mochila Está kawaii Está kawaii Ay, mono Ojo A ver, a ver Ese casco Es mío Que yo quiero esa Nivel 2 ¿Qué otro hay? Ojo, ojo, ojo Escucho otro carro Me subo, me subo, me subo Ya Listo Oh my goodness What the fuck ¿Qué está pasando aquí? Persecución En la vida En la vida De Free Fire Y él se baja Y a mí me deja adentro Como yo no puedo salir Soy re meco No me vio Bueno, es el mío Voy a hacer algo Por favor Que no me vea Por favor Que no me vea ¡Hombre! Pero me estás disparando No mames No mames Me quito A la madre Me las vas a pagar Condenado ¡Vamos! Yo cara abajo Buenísimo Buenísimo, chicos Quiero la mochila Mochila nivel 3 Y el chaleco También nivel 3 Ay, casco Casco, casco Level 3 Vamos Es mío ¡No! Ok Vámonos 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 A lo mejor me regreso otra vez O me voy con este ¡No! ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Ya no sé qué decir Casco Bien Pero ¿Por qué? Si hubiéramos ido los dos ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Métete! ¡Ah, no, no, no! ¡Qué susto! Jaime ¡Qué susto que me has pegado! ¡Ay! Se me erizó la piel Se me puso de gallina ¡Vámonos! ¿Y acá? Vamos, 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 vamos Vamos a acelerar la chapa Listo Y si no nos vamos No nos pegamos la tacha ¡Ay! ¡Ay! Yo creí que esto era Jaime Porque Jaime tenía uno igual Un Porsche ¡Vamos! Pégale bien Pégale bien ¡Ay, bruda! Pégale bien ¡Hombre! ¿Este hombre qué es? ¡Diablo, señorita! ¡Oh! ¡Me hizo ser estrellado! Bueno, me bajo yo acá Le pego No, men Ese, ese vato es mío Ese güey es mío ¡Vamos, Mike! ¡Bájate! ¡Bien! ¡Tómala! ¡Eso! Y ahora La he matado, eh Las dos kills que me llevo Vamos Balitas, balitas ¡Oh! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Ah, no, no, no! Es Jaime Este cab Canto Es que Es que En serio Me quiere dar un infarto Que nos asusta con eso ¡Vamos! ¡Entra! ¡Éntrale, éntrale! A ver Vamos a buscar más Yo quiero Derrotar cabezas, eh Yo quiero bajar cabezas Ya ¡Otro! ¡Otro! ¡Qué susto! Este sí, no es Jaime ¡No es Jaime! ¡No es Jaime! Entró Entró a Factory ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Uy! ¿De dónde has tomado este men? ¡Toma! 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 Un escopetazo ¡Un escopetazo! ¡Toma! Abajo ¿Cómo que esa kill No me la ha contado, hermano? No manches, eh No manches Vamos Aquí hay otro Aquí hay otro Pero no una moto No una moto No una moto Yo me bajo Yo me bajo Yo me bajo ¡Ay, Dios! Pégale, pégale Ya le he quitado Ya le he quitado todo Le he quitado todo Más amaritos Que se queden blanquitos No manches, güey ¿Cuántas kills me está quitando este? ¡Ah! 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 Me encojona cuando me quitan las kills Diablo, señorita ¡Oh, my God! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué salté hasta lo más alto? Ya casi me iba a salir del mapa, eh Odio este bug Yo conozco ahora Yo conozco ¡Ay, no! ¡Puta! ¡Me ganó otra vez! ¡Mames! Me salté antes Y no me mataba, eh Me mataba ahí Con la explosión de ese De esa cosa A ver, aquí nadie ha looteado, eh ¡Oh! Otra P90 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Y ahora? ¿Ahora que hay ese carro? ¿Cuántos quedan? ¿Vivos? Quedan 8 A ver, ¿qué va a pasar acá? Pero conduce bien Porque en realidad 9.872 Eres como que Muy malo para manejar, eh Nunca conduciste Mario Kart en tu vida Vengan a levantarme Vengan, vengan, vengan ¡Esperate, hombre! Te tumbó la zona ¿Cómo que te tumbó la zona? ¡No, apuren, no, apuren! ¡Man, estás adentro de la zona! ¡No, hombre! Yo, no, yo Ya me retracto Adiós Adiós, hombre No ¡Adiós! Perdona Ganaré ¡What the! ¿Vieron que habían 8? Ahora solamente quedaron 3 O sea, 1 1 con vida Y contando nosotros somos 3 Ya Ahí está Vamos a buscarlo por acá abajo A ver si está A ver si está A ver si está Yo me bajo Porque no quiero ir Y que me maten ahí Encima el carro ¡Ay, no! La zona, la zona, la zona, la zona, la zona Vamos Ay, es que este men se va por el drop Es que es arriesgado Es este Toma las cosas ¡Ay! ¡Oh, ojo, ojo, ojo! Allá arriba está Allá arriba está ¿Dónde? ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! Dale otro Dale más Dale más, papi Dale, bebé No No seas mamón Me roba las kills Pero bueno Tuvimos el guaya Me estoy quejando con la vida mismo Ay, no, pero ganamos Bueno, chicos Gracias por ver el video No olviden dejar su like Pueden suscribirse a mi canal Y nos vemos hasta el siguiente video ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!